... la actual correlación de fuerzas emocionales, sociales y políticas que hoy favorece la reelección del presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Los procesos de desestabilización social utilizan técnicas avanzadas de guerra psicológica y se ejecutan a través de una sucesión encadenada de eventos extraordinarios que ocasionen incertidumbre, angustia, desprotección y descontento con rabia. El objetivo es generar respuestas neuróticas futuras en el marco de las próximas elecciones presidenciales. Con base en los estudios cualitativos realizados por Interlaces podemos identificar dos grandes bloques socioemocionales antagónicos que van a repolarizar a la sociedad venezolana durante el actual proceso electoral. El primer bloque psicosocial está asociado a un voto extremista que quiere terminar con todo. No importa quién es el candidato ni la propuesta, tampoco el día después, podría votar por cualquiera. Los sentimientos dominantes son de odio y angustia. Por el contrario, el segundo bloque psicosocial apuesta por el futuro, evalúa las propuestas y soluciones de los candidatos. Aquí el líder es un solucionador y un conciliador. Los sentimientos que describen a este bloque son la esperanza y la resiliencia. Hay malestar y preocupación, pero no hay rabia ni neurosis. Hay que recalcar que es posible revertir la neurosis, resignificarla o sustituirla con fines estratégicos. Por tanto, quien gestione mejor el clima emocional del país tendrá mayores ventajas durante estas elecciones presidenciales. Sin liderazgo, sin propuesta, desconectada de la emocionalidad y las expectativas de las mayorías, a la oposición radical y extremista, solo le queda el voto neurótica. Benjamín Raúceo Rodríguez, el conde. Nació en Musipán, en el estado de Monagas. Es abogado, egresado de la Universidad de Santa María, con maestría en ciencias penales y forenses en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Es doctor en educación de la Universidad de Nueva Esparta, empresario, político, comediante, productor, actor, director de cine, músico, reconocido nacional e internacionalmente. Fue candidato presidencial en el 2006, candidato a gobernador de Anzuategui en el 2008 y hoy vuelve a ser candidato a la presidencia de la República. Benjamín, ¿cómo estás? Bueno, Oscar, muy agradecido por abrirme las puertas de tu canal y llegar a ese público que día a día se informa con tus análisis situacionales. Gracias, gracias. Muy interesante tu campaña, digamos porque se ha dividido entre largos silencios y apariciones esporádicas, hoy más una presencia mayor, más vigorosa, en los medios, en las redes y en las calles. ¿Cuál es la experiencia como candidato presidencial? ¿Qué has descubierto, qué has aprendido? He entendido que en la música, como en la política, a veces los silencios son importantes. El silencio se debió que yo salí con mi propuesta en el marco de las elecciones primarias que se iban a hacer. Yo estuve muy entusiasmado con participar y apoyar a las elecciones primarias siempre y cuando estuviera el CNE de por medio que eso garantizaba la participación mayor de mayor cantidad de gente en mayores y más alejados sitios del país, lo que garantizaba a la primaria que sí había una intención por un candidato. Cuando sale el CNE del juego, yo hice la siguiente pregunta con la gente que estaban organizando las primarias. La presidencia la tenía José María Casal. Y yo, mi pregunta fue, ¿qué pasa? Porque vi que se inscribió la señora María Corina y Capriles y ellos estaban inhabilitados. Entonces yo pregunté a la comisión, ¿qué pasa si el que gana es inhabilitado? ¿Coge su lugar el que llega el segundo? Y me dijeron que no, porque si eso pasaba, la decisión la debían tomar los partidos. Entonces yo entendí que yo como independiente, yo no jugaba en esa fiesta y decidí hacer un mutis público. Sin embargo, todo ese tiempo lo agarré para prepararme, para afilar bien el hacha, como decía Abraham Lincoln, y conocí la Venezuela profunda. Me interné dentro del barrio, volví al barrio después de muchos años, porque yo me crié en el barrio, conozco los sueños, anhelos y esperanzas del barrio, y con todos ellos construí las propuestas con las cuales estoy ahora. Por eso es que cuando tú escuchas el plan de Benjamín Rauseo, no es el plan de Benjamín Rauseo, es el plan de todos, que es producto de escuchar a los que traen las hortalizas de los Andes, a los mesoneros, a los motorizados, a los arbañiles, en fin, a toda la gente que hace vida en esta Venezuela. Quiero agregar que durante tu participación o postulación ante las primarias, tenías una posición muy competitiva en los primeros lugares. De 30 a 35. ¿A qué crees tú que se debiese respaldo importante, significativo? La gente creo que está cansada de escuchar lo mismo. Tenemos 25 años de un gobierno que ha vivido de la confrontación entre cosas. Yo siempre he dicho que con estos 25 años no hemos tenido un solo día libre. Siempre un escándalo se tapa con otro y otro con otro, y así hemos llegado a 25 años. ¿Por qué la confrontación? No, pues tampoco es una hechura del gobierno bolivariano la confrontación. Yo recuerdo ya desde el 2001-2002, tentativas incluso insurreccionales para desplazar a Hugo Chávez del poder. Precisamente. Por eso usted decía que la gente está cansada. ¿Será que a algunos sectores no les gustaba que un pobre, pata en el suelo, además soldado, campesino, hubiera llegado a la presidencia de la República? Puede ser. Si algo ha tenido la historia, lo que llaman la godarria, las clases económicas dominantes que el despecho que ellos tienen, es que nunca han podido llegar a Miraflores. No han podido llegar ni de cerca. Y entonces les molesta que sea el pueblo acertado o equivocado el que ponga al presidente. Entonces tiene 25 años de confrontación por el lado del gobierno, 25 años de confrontación por el lado de los partidos tradicionales, lo que se llama la oposición. En esas dos peleas, esos choques de trenes, a las radicales totalmente opuestas y que se odian, ahí la gente en ese cansancio escuchó en Benjamín Raúseo, y el pensamiento independiente. Oye, pero este está diciendo algo. Y el primero que habló de reconciliación, independientemente de los colores políticos, independientemente de la manera de pensar que tenga cada venezolano, que es libre de ser chavista, madurista o adeco, copeñano, ahí surgió esta idea y la gente estaba cansada. Por eso es que un proyecto como el de nosotros, que actualmente ocupa el tercer lugar, somos una tercería bien fuerte con el respeto de mis demás compañeros, ahí por mucho que traten de invisibilizarme, en todas las encuestas salgo yo de tercero. Esa tercería para mí es muy importante porque forma parte de una opción. Tú no puedes cerrarle a la gente cuando vaya a votar, o vota blanco o vota negro, o vota rojo o vota esto. No, tienen que haber opciones. Esa es la democracia. Bueno, algunos especialistas, expertos en comunicación política, en comunicación electoral, dicen que el elector no vota fundamentalmente por programas de gobierno, por propuestas elaboradas de gobierno, que normalmente vota por alguien parecido a ellos, que el elector finalmente vota por él mismo. ¿Qué crees tú? Y conociendo un poco tu perfil social, político, ahora empresarial. Pero me respondes una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. Nos acompaña Benjamín Raúceo, el Conde, candidato presidencial por la Confederación Nacional Democrática, Conde. Te preguntaba, a partir de la tesis de que los electores votan por ellos mismos, por lo menos en circunstancias normales, votan por ellos mismos, es decir, por aquellos quienes comparten marcos de referencia, valores, identidades. ¿Qué crees que te ha, las razones por, a partir de esto, ¿cuál crees tú que son las razones por las que tanta gente está respaldando tu candidatura? Yo siento que la gente se ha identificado conmigo porque conozco bien el, yo siempre le he dicho lo que es la Venezuela profunda, esa Venezuela, ese barrio, ese pueblo que lucha día a día. Y me he encontrado con algo bien interesante, un fenómeno que la gente que más se queja son la gente de clase media alta hacia arriba. La gente humilde, la gente de los barrios, sale con unas ganas todos los días porque tiene algo que no tiene mucha gente, que es esperanza. Y basado en ese análisis social que tú tienes, ya mucha experiencia en todos los estudios que has hecho, cuando él vota por él mismo, yo quiero que la gente vea que Benjamín Raúceo es lo más parecido a lo que ellos quieren, porque yo conozco el barrio, viví en un barrio, calle Bellavista, número 63 en el barrio Sierra Maestra y no me da pena decir que pasé hambre, vencí el hambre, la conocí, pero crecí en un mundo de oportunidades. ¿Qué le ofrezco yo al venezolano? Le ofrezco, y aunque tú digas que vota por una sola cosa, yo creo que es importante que la gente no solamente vote porque se sienta reflejada, es un candidato, también es necesario que la gente sepa qué tiene ese candidato que ofrecer, que dar, o no que dar, cuál es su proyecto de gobierno. Cuando tú digas un hombre que viene del barrio, que conoce el campo, que conoce el barrio, y encima le dice, mira, aparte que vengo de aquí, sé lo que necesita porque recorrí todo el país conversando con todos los sectores, podemos hacer esto. Yo creo que el combo se completa, porque yo quisiera, lástima que no hubo debates, pero yo sé que mucha gente, aunque vote por emoción o voto neurótico, como dices tú, pero ¿qué pasa? Yo quiero saber, como venezolano, pon tú que yo no sea candidato, yo quiero saber qué me va a ofrecer Nicolás Maduro en su programa de gobierno. O sea, Nicolás Maduro tiene, porque él se presenta como que fuera la primera vez que él llegue y ahora es que se está dando cuenta los problemas que hay en las cárceles, que no haya falto para llegar a Altagracia a Orituco. ¿Dónde vivía él entonces? Entonces, claro, Nicolás Maduro tiene una tarea grande, que es mostrar los candidatos que van a la reelección, tienen que votar por sus obras del pasado, dónde están las obras que hizo y cuáles son las que va a ser en adelante. Yo creo que es complejo la elección, porque la gente tiene que votar más que con emoción, con la razón y un poquito de corazón, porque se tiene que encariñar. Pero es que cuando tú votas por emoción, te pierdes por decepción, porque la gente que vota por emoción quiere resultados inmediatos. Y tú sabes que pase lo que pase, el 28, el 29, eso no va a ser inmediato por arte de magia. O sea, comienza un proceso de reunificación. Y el primero que habló de reunificación y reconciliación fue Benjamín Roceo cuando arrancó. Y por eso lo catalogaron de colaboracionista. ¿Qué pensabas cuando amanecía un día, llegaba otro día y no había nada en la nevera y en la despensa? No había que comer. ¿Qué pensabas? La persona cuando, uno cuando está en el barrio, eso uno va creciendo. Yo llegué, yo te voy a contar esto. Yo supe que no tenía nada cuando niño, cuando empecé a tener cosas. Porque nadie extraña a los que no conoce. Entonces fue una infancia bien dura, pero los pobres tenemos algo que no nos quita a nadie, que es esperanza. Entonces yo decía, usted puede acostar sin comer hoy, pero tiene la esperanza que mañana llega la cajita o llega algo. Y siempre llegaba porque mi hermana trabajaba en Caracas y siempre mandaba semanalmente una cajita. Y ahí se alegraba a todo el barrio, porque todo el barrio compartía. El barrio siempre ha sido muy unido. Un hijo de un barrio es el hijo de todas las madres del barrio. Cuando se tiene hambre, un pedazo de yuca, una sardina, es una bendición de Dios. El mejor chef es el hambre. ¿Qué fue lo primero que tuviste? ¿Te recuerdas? Tu primera propiedad, tu primer bien. Aquello que te hizo sentir que podías obtener más. ¿Qué fue lo primero que tuviste? Bueno, era muy joven y la primera fue un instrumento de, no fue mi propiedad, fue un medio de producción, porque compré una caja de limpieza zapatos y con eso arranqué. Y de hecho, en mi oficina tengo mi caja de limpieza zapatos como un recuerdo y mi ancla a mi pasado orgulloso. ¿Trabajaste? Trabajé mucho, sí, trabajé muy duro e interrumpí los estudios, pero luego lo retomé. De hecho, yo empiezo a estudiar Derecho ya tarde, a los 40 años me inscribo. Ya yo venía como profesor de teatro, ya tenía el con del guácharo, pero yo sentía que debía seguir aprendiendo. Y a los 40 años empiezo a estudiar Derecho y a los 60 años empiezo un doctorado. A los 61 empiezo maestría en Criminología y Ciencia. Los estudios, nuestros estudios cualitativos, los estudios de Interlace, revelan que el líder ideal para la gente, sobre todo para las mayorías, es aquel que nació en la pobreza, que nació abajo, que sufrió. Estoy usando casi los términos que utiliza la gente al describir el líder ideal. Viene de abajo, ha sufrido, conoce los problemas, pero se fue del barrio porque ascendió, prosperó, mejoró su situación de vida. Pero lo que lo hace el líder, según los estudios, que volvió al barrio a rescatar a los que se habían quedado atrás. Amén. Esa es la descripción. Pareciera que es muy parecida, muy parecido a tu vivencia, a tu experiencia, a tu vida. Estás describiendo a Benjamín Raúceo Rodríguez, hijo de Albertina Rodríguez y Canoto Raúceo. Yo, por eso yo digo con orgullo, yo volví al barrio. Nadie saca a nadie de la pobreza. Al pobreza hay que darle herramientas. Y mientras eso pasa, debes humanizar el barrio, debes atender la parte social. Y uno de los primeros decretos que debe ser ya el que llegue, hola, sea yo, si Dios me acompaña en esto y todos los venezolanos, un decreto de emergencia social para atender a esa gente que se nos está muriendo de hambre. Mientras ellos se van emparejando y ellos solos, con herramientas y oportunidades, van a salir del barrio. El barrio se siente que no quiere ser mendigo. Nosotros no queremos que nos conviertan en un país de mendigos, sino un país de gente que pueda progresar, donde el ingreso sea mayor que el egreso y se produzca el fenómeno social que hace que las naciones sean grandes, el ahorro. Al haber ahorro, hay crédito. Hay crédito de prosperidad y se puede pensar en un futuro más seguro, más estable. Claro. Mira, dos reflexiones que escuché yo, que escuchaba en la gente. Regalar el pescado, entregar el pescado o enseñar a pescar. Y luego, ¿por qué cuando ellos se lo agarraban todo era bueno y ahora que a mí me están dando algo es malo? Pero una vez que regresemos a los comerciales, ya vengo. El candidato presidencial del partido Conde te hacía dos reflexiones, dos hallazgos, que la gente comenta mucho en los Focus Group, en los estudios cualitativos. Una, ¿regalar el pescado o enseñar a pescar? ¿Cómo resolver ese dilema? Si es que es una contradicción, un dilema. Y algo que recuerdo muy bien y lo escuché muchas veces en los Focus Group, cuando la gente respondía ante la crítica porque le estaban regalando las cosas, la crítica contra la regaladera. Y mucha gente decía, oye, cuando ellos, un grupito, se lo quedaba todo, lo agarraba todo, era bueno y ahora que a mí me están dando algo, es malo. Era malo de las dos maneras. Cuando los grupitos se agarraban todo, era la percepción de la gente que a nosotros no nos salpica nada, a los que decían que estaban abajo. Entonces, vieron que este gobierno entendió que esa aspiración de, bueno, que si ellos agarran, ¿por qué no agarro yo? Eso lo que ha creado es una especie de viveza criolla. Yo siempre he pensado que la riqueza de los países debe ser repartida equitativamente, pero no en neveras, en lavadoras, en cosas, dándole casa. No debe ser con buenos servicios, buena educación. Pero es más lento, Benjamín, es más lento. Enseñar es más lento y hoy, por ejemplo, puede haber hambre, necesidad, la necesidad, es algo difícil que es vivir sin una nevera, sin un ventilador, sin una calma. Pero eso sería normal si tú le regalas una nevera a cada uno de los venezolanos. Entonces, a uno le regalas, y ojo, y el regalo o el subsidio. Yo no lo quiero llamar al Bolsa Club ni nada. Tú hablas de un plan de emergencia social. Un plan de emergencia social. Eso es dar. Sí, pero no es dar con sentido político ni que sirva de extorsión. Que mira, que si no votas por mí no te doy la Bolsa Club, si no votas por mí no te doy el apartamento. El Estado debe ser para todos, no para una fracción ni de una manera de extorsión decirle, te voy a dar la Bolsa pero tienes que votar por mí. Pero hay que ayudar al que menos tiene. Hay que ayudar pero sin política. Ok. Yo siempre he dicho, vamos a ayudar, hay que asistir a la gente con buenos planes. La Bolsa Club, no le digas Club, dile un subsidio de alimentación que le llegue al que lo necesita. A los subsidios existen en todas partes del mundo. En Estocolmo, yo tengo amistades de ahí y dicen, no, ellos reciben un subsidio. En Estados Unidos están los food stamps, que son cupones y la gente va y compra donde quiere. El subsidio debe existir hasta que cesa la causa. ¿Cuándo va a cesar la causa? Cuando nosotros pasemos la página de la confrontación y el país empiece a ganar dinero. ¿Cómo va a ganar dinero? Con una emergencia productiva que pasa por invertir en electricidad, por bajarle los impuestos a las nuevas inversiones, bajarle los impuestos a los inversionistas nacionales y extranjeros para que genere empleo. En la medida que tú tienes un empleo, fíjate que yo no hablo de trabajo, porque trabajo están pasando la mayoría de los venezolanos en una u otra medida. Yo hablo de empleo porque un empleo es un salario digno, decente y suficiente. Si toda la familia está trabajando, tiene acceso a una casa con un crédito que le pide al banco, el Estado no puede regalar casa. Pues dice, bueno, qué bueno que le regalaron casa a la gente. Entonces, y al que no le diste, ¿cómo queda ese? Tú dices cinco millones, dicen que son cinco millones de apartamentos y casas, y los demás no tienen casa, no tienen derechos. Entonces, lo normal es que haya crédito al constructor, el constructor hace su edificio, y llegas tú, el señor camarógrafo, el maestro, el médico, como gana suficiente, puede dar un inicial para un apartamento y lo paga en 20 años. Y así sucesivamente, debe volver el crédito. El venezolano no quiere que le regalen. Tú le preguntas a la gente, ¿qué quieres tú, una bolsa de comida o un buen sueldo y un trabajo estable? Va a pedir el sueldo y el trabajo estable, porque la bolsa de comida, ¿qué pasa si un día no llega? O el jefe de cuadra de la VCH no le da la gana, o vieron saludando al conde del Huacharo, a Benjamín Rauceo en Charallave, y entonces me saludaban por la ventana, sí, porque si me salían a saludar, no le daban la bombona de gas esta semana. Eso no se puede hacer. En cuanto a lo otro que tú decías, enseñar a pescar o dar el pescado, tú le tienes que dar el pescado ahorita porque están pasando hambre, se nos están muriendo de hambre en los barrios, en todos los barrios hay mucha necesidad. Se nos están muriendo de amengua en los hospitales, niños, adultos, están los jubilados, están a esa gente, los sectores menos favorecidos, hay que ayudarlos de momento. Pero en mi tesis doctoral yo planteo la educación productiva, por eso hay que decretar una emergencia productiva. Entonces, más allá de darle la bolsa, yo, ok, señora, le voy a dar la bolsa, pero aquí está un curso de corticultura, un curso para hacer pan, aquí está un microcrédito, un poco lo que hizo Mohamed Juno en la India, que sacó de la pobreza a mucha gente, fue premio Nobel de la Paz del 2006. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ayudarlos mientras tanto, pero aquí están las herramientas. ¿Por qué? Porque en la educación está la solución de grandes problemas, porque a lo mejor una madre soltera no tiene nada que hacer, pero si tú le das un microcrédito, le das un curso de panadería, a lo mejor la gente... Yo lo que quiero decir con esto, que el venezolano lo que quiere es herramientas, porque lo que está viendo actualmente en los dos polos son enfrentamientos, enfrentamientos, el venezolano está cansado. Tú tienes lo que tú llamas los focus groups, la gente no quiere más pelea. Entonces, tienes un candidato que llaman el gallo pinto y otro que llaman el pataruco. O sea, que Venezuela se va a resolver en una gallera. ¿Y qué es una gallera? Sinónimo de pelea. Entonces, yo los veo que se pelean ahí y yo estoy como el búho observando y hablándole a la gente. Entonces, esto es lo que hay, porque a mí me gustaría que Maduro diera su programa de gobierno, porque los bailes están muy bien, muchos conciertos, muchas motopiruetas y todo. Pero, ¿dónde está la esencia del discurso para que Maduro me enamore a mí como venezolano? Para que yo vote por él. A lo mejor si me muestra las obras que terminó, las que comenzó en estos 12 años, y las que va a hacer, a lo mejor nos convence. Si el señor, el candidato de los partidos tradicionales muestra, pero es que no he escuchado. Entonces, tú dices, bueno, la gente vota neurótico por emoción. ¿Y al otro día qué? Porque viene la decepción, porque le están vendiendo a la gente que el 29 ya esto se acabó. No, señores. El 29 nace una nueva Venezuela y habrá un presidente electo que debe ser reconocido dentro y fuera del país para que Venezuela ya entre a la normalidad y el gobierno no tenga la excusa de las sanciones, porque todas las sanciones. Se va el agua en Caripito, todas las sanciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debemos estar claros que el 29 hay un presidente electo que no tiene ningún mando, salvo la oportunidad de conversar con los distintos medios a fin de hablar de una transmisión de mando. Y va a seguir un presidente en ejercicio, que es el presidente Maduro. Y la semana siguiente sale Diosdado en el mazodando. O sea, el Estado va a seguir igual. Entonces, si tú le estás vendiendo a la gente que mañana, después de la elección esto se acabó, todo el mundo está preso, eso puede causar una decepción, porque estamos ante el preaviso más grande de una toma de posesión en la historia de Venezuela y creo que en otros países. En ningún país yo he visto que tardan seis meses desde el momento de la elección hasta allá. Y en seis meses pueden pasar muchas cosas. Mira, eso que tú reflexionas acerca de la regaladera versus los programas de asistencia social que son necesarios y que es fundamental entregar el pescado, pero también mientras en paralelo enseñar a pescar. Ya la gente lo ha asumido, porque hay una crisis del Estado rentista. Ya el Estado, tú sabes muy bien, ya no puede estar en... no tiene recursos para regalar. Antes el Estado lo resolvía todo. Ahora el venezolano, ante la ausencia del Estado, o cuando el Estado se aleja un poco, está pensando en cuatro cosas, en yo mismo, que es el nuevo actor. Si el Estado ya no me resuelve todo, ahora me toca resolver a mí. En segundo lugar, en la familia. La reivindicación, la revalorización de la familia. La familia como escenario o terreno para la solidaridad, el encuentro, el afecto, el amor. En tercer lugar, Dios. Hay una nueva relación con Dios en el venezolano. Este nuevo venezolano que está surgiendo. Y en cuarto lugar, el voto. Yo creo que cuando regresemos a los comerciales, reflexionemos con relación a este nuevo venezolano que está surgiendo a partir del fin de la polarización, pero sobre todo frente al declive, la agonía del Estado rentista. Ya regresamos. El Conde, candidato independiente por la Confederación Nacional Democrática, Conde. Te preguntaba, Conde, ya ante el declive del Estado rentista. La gente está entendiendo que ya el Estado no lo puede resolver todo y que ahora me toca a mí también participar en las soluciones, contribuir con las soluciones. Hay una reivindicación de la familia. Hay una nueva relación con Dios. Y sobre todo hay la conciencia de que es con el voto cómo el país puede tomar sus grandes decisiones acerca de su futuro y de su modelo de país y de sociedad. ¿Qué piensas? ¿Qué crees tú? ¿Cómo conectarse con ese nuevo país que está surgiendo? ¿Tú lo estás viendo? Se está sintiendo, tal como tú le decías, que la gente piensa en el primero yo. Pero fíjate tú que el venezolano tiene una calidad humana tan grande que él piensa en él, pero sin egoísmo. Porque si puede apoyar al vecino, él lo hace. El yo mismo quiere decir con que ahora me toca a mí resolverlo. Claro, porque cuando el Estado no ha disminuido... No, nunca. Si algo tiene el venezolano que ha sido solidario, incluso con quien lo haya atacado o quien le haya hecho daño. Mi mamá siempre decía, un mal con un bien se paga. Y el venezolano entendió que debe ir hacia una autocomposición social. Ya que el Estado no me da respuesta, yo busco mi propia respuesta. Y eso mismo cuando lo hace hacia sí mismo, lo busca porque el venezolano es gregario. El venezolano le gusta andar en maná para sentirse protegido porque ha entendido que las comunidades unidas son más fuertes ante los demás. El Estado ya no tiene capacidad de responder ante la sociedad porque simplemente ha sido mal gerente. Ha habido nepotismo, ha habido mucha corrupción en muchos años. Y de hecho usted dice, mire, este se robó tantos millones. Sí, pero está preso. Ajá, ¿y los millones dónde están? O sea, ¿dónde están los dineros? En estos días dijeron, bueno, el que se llevó los 23 mil millones está preso. Ajá, ¿y los 23 mil millones? Entonces todo es culpa de las sanciones y todo es excusa. La relación con Dios es porque el venezolano siempre ha sido creyente. Dios en las distintas formas. Y eso no es lo importante. Lo importante es que creamos en esa fuerza sobrehumana que todos creemos en cualquier religión. Porque el venezolano siempre dice, bueno, si Dios quiere, uno sale y se persina. En Oriente todavía le pedimos la bendición al padrino, a la mamá, al papá. El ser humano es muy religioso porque es esa fuerza interior. Y el venezolano ha entendido que el gobierno no está dando respuesta porque no tiene el dinero. No tiene los recursos de antes, sigue teniendo responsabilidades. Se quiso ser polivalente, el Estado quiso ser, digo el Estado porque el gobierno y el Estado son dos cosas distintas. Pero este gobierno hizo que el Estado fuera polivalente. Entonces tú ves que el Estado tiene líneas aéreas, tiene hoteles, es propio finca. Todo eso debe volver a la actividad privada y el Estado debe reducirse a las actividades inherentes al ciudadano. Ahí el venezolano va a sentir, el Estado me está respondiendo. Porque el Estado debe responder en seguridad. Aquí hay que empezar a organizar el país desde cero. Incluso dos cosas que tú dirás que son sencillas. Me dijo un señor que transporta hortalizas de los Andes, me dijo el señor Benjamín, si usted llega presidente, quítelo a los policías acostados o redúzcalos. Porque los policías acostados son un problema para todos los que transitan las carreteras, las alcabalas. Entonces son problemas. Yo estoy de lo que propone volver a la fiscalía de tránsito con su uniforme marrón y todo. Porque hay que empezar a poner orden de lo pequeño a lo más grande. Un gerente, que es la diferencia, yo, bueno, yo he estado 35 años al frente de un grupo empresarial con varios socios, varias empresas. Yo soy de lo que, soy armador de equipos. Ya nosotros en ese tiempo que estuvimos recorriendo todo el país, nos dimos cuenta del problema. Actualmente tenemos las soluciones y próximamente vamos a decir quiénes van a estar. Porque tú no puedes llegar al 10 de enero a buscar quién va a estar en tal lado, quién va a estar. No, ya tú tienes un diagnóstico. La gerencia moderna dice, vamos a resolver todo con lógica y prioridad. En la medida que tú empiezas a solucionar de los más problemas más pequeños y te encargas de los grandes, la gerencia empieza a funcionar. La gente quiere ver una cosa que llaman ustedes los investigadores de opinión, victorias tempranas. Que victorias y soluciones tempranas, tú me vas a decir a mí que del 29 de junio al 10 de enero el gobierno que gane, perdón, el presidente electo va a tener alguna victoria temprana. Eso puede causar decepción porque la gente le están prometiendo que eso es al otro día. Y eso es un gran daño que se le está haciendo a la esperanza de la gente que está votando de modo neurótico. ¿Cómo dices tú? Mira, recuerdo, yo quiero un líder que haya sufrido. Yo quiero un líder que sepa lo que es esperar un mes para lavar la ropa por falta de agua. ¿Tú crees que puede ser líder alguien que no ha sufrido y que por el contrario se ha beneficiado de los privilegios que le da su condición de clase? ¿Puede un líder solucionar los problemas si no los ha vivido? Si es un líder consciente que no conoce la problemática en carne propia, pero conoce que la problemática existe, se va a buscar a los mejores para identificar el problema y buscar las posibles soluciones en el menor tiempo posible porque Venezuela no aguanta más la presión social. Si este gobierno lo hiciera tan bien, como ellos dicen y dicen las encuestas que están, la gente no estuviera buscando ni viendo para los lados porque la gente al final lo que cree, sea quien sea, llámese como se llame, me va a solucionar un problema, pero que la gente le crea. Pero tú no le puedes creer a unos bloques que se ofenden después que hemos firmado convenio de respeto. Yo lo puse en uno de los puntos de cambio en paz por Venezuela, respeto a los resultados, respeto en la campaña entre los candidatos. Nos llevan al CNE, el árbitro nos convoca, vamos a firmar un respeto a los resultados y yo agregué respeto a los que pierden y reconocimiento al que gane. Entonces después tú ves en la campaña electoral de los dos polos que son radicales, que se están ofendiendo, más el gobierno hacia el otro señor. Entonces yo creo que Venezuela se cansó de eso y entonces están los venezolanos como cuando los padres están peleando y el niño está viendo al papá y a la mamá. Entonces, señores, el venezolano nos hace respeto. El elector venezolano, y con eso cierro la pregunta tuya, tiene un poder en la mano y cualquier cosa puede pasar. Mira, faltan pocos días para las elecciones, pero cada día es un siglo en elecciones. Fíjate lo que ha pasado en Francia, la vuelta que dio en tres días. ¿Tú crees que va a haber una vuelta? En la opinión. Puede pasar, puede pasar. Mira, en España surgió el cambio en España con el accidente de Atocha, con el atentado de Atocha. De un día para otro. En Francia. Ahora. Ya estaban celebrando. Entonces, ahorita en Londres también decían que no iban a volver a la izquierda y por mí Biden está tambaleando. Entonces, lo que te quiero decir que en elecciones, esto no se acaba hasta que se acaba. Y se acaba el 28 cuando los venezolanos utilicen un arma que la guardan ahí. Por eso es que es muy importante que la gente vote y participe, porque cuando la gente no vota ni participa, otros toman decisiones por ello. Entonces, no se vayan a quear. Van a tener o seis años de continuidad de este buen gobierno, entre comillas, o seis años de confrontación entre los mismos venezolanos. Y la gente no quiere eso. Vamos a ir a un corte comercial. Tú has hablado de un gobierno de unidad, de amplitud, donde participen, se involucren y asuman responsabilidades los mejores venezolanos. Amén. Quiero que desarrollemos esa idea cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Nos acompaña Benjamín Raúceo, candidato presidencial independiente por el partido Conde. Te preguntaba acerca de ese futuro gobierno de unidad nacional donde estén los mejores. Y quizás pudiéramos hacer un ejercicio. Imaginar que el resto de los candidatos presidenciales son potenciales ministros. ¿A quién nombrarías tú, por ejemplo, a Icarri? ¿En qué ministerio nombrarías a Icarri, a Luis Eduardo, a Brito, a este muchacho Ceballos? El señor Arepa Digital. Sí, sí. Bueno, tú sabes que nosotros en... ¿A quién llamaría? No, primero que todo hay que identificar los problemas como lo hemos hecho y luego buscar a los mejores. Cuando yo te digo los mejores pueden ser que hayan participado como candidatos. Porque si tú me dices, vas a meter a los candidatos, entonces yo podría meter a Maduro también. Entonces no se trata de eso. No se trata de repartir cargos, se trata de repartir responsabilidades. ¿Cómo funciona eso? Entre los mejores venezolanos. Venezolanos que se están formando fuera del país. Porque si algo queremos nosotros en esta nueva Venezuela es que los que están aquí crear condiciones tan buenas, porque la gente emigra por esperanza. Incluso arriesgan su vida por el Darien para buscar algo. Si están buscando, si una persona es capaz de arriesgar su vida para enfrentarse al Darien buscando una nueva vida, entonces es que no la tiene aquí. Entonces el Estado no puede decir que esto está bien. Lo que queremos es que los que están aquí no se vayan y los que están afuera regresen con toda esa experiencia. Yo te digo... ¿Qué significan los mejores? Los mejores son los que por currículum no tienen nombre, no tienen nombre ni apellido. ¿Y dónde queda la sensibilidad, el conocimiento, la vivencia de los problemas, la empatía, los valores, además del currículum? Todos los problemas son técnicos y se han producido. Aquí el problema es transcomplejo y necesitamos transdisciplinariedad. Que eso es que un problema que se compone de muchos factores debe ser resuelto por gente que conozca de muchos factores. Entonces la gente, cuando tú buscas un ingeniero mecánico, no le estás preguntando su sensibilidad. Cuando tú buscas un ingeniero civil, no te vas a decir si el tipo ha construido casa para pobre, para rico. Pero le pregunto si ha tenido experiencia de trabajo en equipo, si puede trabajar bajo presión. Precisamente es que esto debe ser como una gran empresa donde trabaja los mejores requisitos. Capacidad. Requisitos. Honestidad. ¿Por qué? Porque si vas a meter un primo, pero no conoce nada, pero es primo tuyo, entonces no estás haciendo nada. Y si ese primo encima se roba un dólar, ya es corrupción. Nosotros debemos tener una seriedad para combatir la corrupción con policía realmente de anticorrupción. Porque la corrupción empieza desde el menor cargo hacia arriba. Cuando no hay ejemplo ni temor a la ascensión, el de abajo dice, si el de arriba roba, ¿por qué no robo yo? Y el de en medio dice lo mismo y eso llega hasta abajo, hasta lo más. Porque la gente ha entrado en un proceso de rebusque. Y si algo ha tenido bueno estos 40 años de interpretar a mi personaje, el conde del guachero, que la gente dice, bueno, pero es que no te parece el conde del guachero. Y a lo mejor tú como, pero ¿por qué no te pones el sombrero? Porque es que el problema es tan grande en Venezuela y hemos visto el hambre y la miseria que está pasando la gente. Que de verdad que no está para ni a la gente hay que hablarle serio y decirle, mira, usted conoce al conde del guachero. Al conde del guachero le presenta a Benjamín, Benjamín Rauseo, la persona, el actor que interpretó al personaje, te está presentando este proyecto. Yo creo que es momento de tomar en serio al país. Y qué paradójico, que los políticos con mucha experiencia están poniendo la cómica y los supuestos cómicos o comediantes, como nos tratan de descalificar a nosotros, están hablando serio. Porque yo no he visto, a excepción de algunos que otros compañeros candidatos, o sea, nadie ha presentado nada serio. Si a mí me dicen, ah, bueno, y si tú no ganas, ¿qué pasa? Bueno, viene, después del 28, ¿qué pasa? Viene el 29 y ¿qué vas a hacer tú? Yo sigo mi actividad, sigo en mi lucha titánica de demostrarle a los venezolanos, hay posibilidad real de que tu hijo vaya a la escuela, a una buena escuela, con buenas plantas de enseñanza, con profesores bien pagados, alimentados, con útiles. Y además salen bilingües de sexto grado y bachillerato técnico. Yo sigo con eso. Y me dice, ¿colaboraría con el nuevo gobierno? Bueno, sí, aquí están mis proyectos. Ahí están los proyectos de reforma tributaria para bajar el IVA al 12% y que de ese 12% le quede 3% a la alcaldía y 3% a la gobernación, para que los alcaldes y gobernadores vuelvan a tener la majestad y que se respete la decisión de la gente que elegía un alcalde o un gobernador y no se le ponga un padrino como están haciendo. Porque al paso que vamos, a ti no te extrañe que en esos seis meses que quedan para la entrega del cambio de gobierno, la Asamblea Nacional puede decir que va a nombrar un protector de Venezuela. O sea, puede ser, o sea, si nombra un protector de un gobernador que no te va a decir eso. Entonces, al final, y yo le pido disculpas a los que me siguieron durante 40 años, que yo no salía en Apargate y Sombrero, porque creo que firmemente que el momento es ahora. O sea, son seis años más de incertidumbre, porque lamentablemente, aunque digan lo que digan, juren donde juren, la gente no le está creyendo a los dos bloques radicales que están en pugna y que están celebrando ya, porque según la encuesta tuya, Maduro está ganando, según la encuesta del otro, el otro está ganando. Digo, ¿qué será? ¿Dónde hacen esas encuestas? Porque uno los dos está pelado. Por ahí va. Pero eso es en el error muy grande. Ahorita yo te puedo decir con toda franqueza, sinceridad, honestidad, que va a ganar el que saque más votos. Amén. Esa es mi última palabra. Y te voy a llamar para que me felicites. Mira, ¿por qué votar? Un mensaje a los venezolanos. ¿Por qué votar el 28 de julio? Bueno, primero que todo, es una gran oportunidad de dirimir nuestras diferencias entre venezolanos sin injerencia de ningún país extranjero. Los países son para hacer negocios, no para que se metan en los quehaceres nosotros. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Y le digo que voten, porque si usted no vota, otro va a tomar decisiones por usted y usted no se va a poder quejar. Así que cuando esté en el tarjetón, cuando esté en el frente, ese tarjetón, vote con la razón, un poquito del corazón. En el centro del tarjetón, ahí está el corazón del conde del Huacharo, con el partido Confederación Democrática. Por una Venezuela grande y que pasemos la página. Porque esa es Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a mí por habernos visitado y por tu extraordinario análisis situacional, tu extraordinaria reflexión. Mucha suerte. De verdad, sinceramente, te deseo mucha suerte el 28 de julio. Y que el país, bueno, si así lo decide, te vote. Y lo más importante, Ché, me arroba este poquito. Lo que diga el pueblo, hay que respetarlo. Y vamos a trabajar con esa persona como un solo equipo, sin enemigos. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión. Periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.